Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Feliz año, feliz año. Estoy muy feliz por este nuevo año de canal, este nuevo año donde la Alice va a empezarles a contar cosas. Y bueno, realmente me siento bastante emocionada. Y antes de empezar este video quería decirles, más bien recordarles que en mis redes sociales, en Instagram subí un video donde los invitaba a una asamblea de juventud cero político, no tiene que ver nada con la política. Creo que los jóvenes también debemos participar de la política, saber cómo es que se toman decisiones. Y la alcaldía de Bogotá es una de ellas, yo no tengo candidato favorito, no sé todavía ni siquiera por qué me voy a votar. He estado leyendo propuestas, he estado leyendo cosas, pero todavía no sé por qué me voy a votar. Así que me encantaría escuchar a los otros jóvenes que hacen parte de esta ciudad y saber qué es lo que vamos a hacer, qué le vamos a pedir a esta nueva alcaldía y cómo lo vamos a manejar. Quiero invitarlos a esta asamblea, es el 19 de enero, es decir, este sábado, a las 2 de la tarde en la Fuente del Parque Nacional para que usted vaya, bueno, igual no importa si usted es joven, si no, señor de 30, 40 años, vaya, asista. Lo importante es que todos empecemos a construir ciudad, propuestas y miremos qué es lo que vamos a pedir. Y nada, porque a los jóvenes hoy nos usan para votos y en realidad no está cool. Entonces yo sí quiero como construir algo diferente. Bueno, bienvenidas las juventudes y bienvenidas a la asamblea. Ahora sí, empecemos. Las redes sociales se han convertido en uno de los monumentos a la comunicación. Nosotros ahí podemos hacer cantidad de cosas inimaginables y podemos llegarle a mucha gente en menos de un segundo, dos segundos que dure un trino, una historia, lo que sea. Hemos logrado hacer historia mediante las redes sociales y están bien cool. Una de las tendencias con la que iniciamos este año es hashtag sigámonos los buenos que le hicieron por Twitter. Yo me añadí. Bueno, lo hicimos, está cool. Y esto lo hicieron, tal vez por lo que entiendo, es para dejar de leer tantos uribistas que dicen tantas cosas uribistas y gente derecha en realidad, que solo busca humillar comentarios, estigmatizar y denigrar. Y en este video es la última vez que le vamos a dar campaña o pantalla a los uribistas en tanto los tuits y sobre todo porque en este video vamos a ver qué tan ridículos son y qué tan ridículos son sus trinos para lograr confundir a toda una sociedad. Pero no solo confundir, sino que varios de nosotros nos hemos reído de ellos gracias a sus tuits. Así que iniciemos con esto. Cogí a las juventudes uribistas del futuro del 2034 que tiene uno de ellos en su Twitter. Y los cogí y dije, ok, ¿por qué no hablar de lo que están diciendo? Si es verdad, si no es verdad, si tienen razón, si no tienen razón. Y es aquí donde voy a abrir mi Twitter y voy a buscar aquellos trinos realmente que ustedes igual van a poder ver acá en pantalla. Me voy a hacer por este lado para que ustedes puedan ver los trinos correctamente. Entonces tenemos este que me encanta. Arroa Miguel Polope. Es un joven uribista que dice que es Estrato 1 o 2, no recuerdo, pero que es orgullosamente uribista. Entonces vamos a mirar qué es lo que escribe. Y dice, así como de las cosas en México con el izquierdista AMLO, no me extrañaría que en menos de dos años haya un éxodo monumental de aztecas hacia Estados Unidos. Aztecas, oye, eso suena bastante mal, pero bueno. Así como ahorita, ahora los hay de venezolanos hacia Colombia. Ya entiendo el afán de Trump por construir el muro de acero. Realmente es indignante que tengan esos pensamientos tan fascistas como hacer un muro. Eso realmente es súper retrogrado. Y supremamente xenofóbico es de todas las formas que usted lo mire. Pero hay una cosa bien curiosa también. Y es que el desabastecimiento del cual habla Miguel en México tiene una razón. Y la razón básicamente es porque cambiaron el modelo de distribución de gasolina. Porque se lo estaban robando. Cuyas pérdidas más o menos ascendían a 3.300 millones de dólares. Y esta escasez de gasolina de los cuales ellos hablan se va a acabar a finales de enero. Entonces esperemos que se acabe. Pero eso decir, izquierdista de AMLO, no sé qué si ni siquiera averiguar por qué el desabastecimiento de gasolina, pues me parece bastante incómodo. Y sobre todo porque a los uribistas les gusta ser el oso. Y acá hay un paréntesis entre Miguel Polo y esta Vanessa Vallejo. Arroba Vanessa Vallejo 3 dice, No es Venezuela, es México. Un mes después de que AMLO llegara al poder no hay gasolina, por lo tanto no hay cómo transportar cosas básicas como alimentos. Y ponen este trino acá que les estoy mostrando en este momento. Y le responden los señores del supermercado. Y le dicen, hola Vanessa, la imagen que circula es falsa. Nuestras tiendas se encuentran abastecidas para que nuestros clientes realicen sus compras de manera regular. Invitamos a las familias a que eviten entrar en pánico. Ya contamos con el abastecimiento suficiente para sus necesidades. Ellos no se cansan de dar noticias falsas por ahí. Eso, esos supermercados por ahí eran de Venezuela. Y la señorita en cuestión sacó las fake news que tanto critica al uribismo. Y son los dueños de hacer fake news. Entonces, gracias señora Vanessa Vallejo para entretenernos. Luego de eso, volvamos, retomemos a Miguel Polo y dice, Miguel Polo sigue trinando mientras AMLO destruye con sus estupideces a México. Bolsonaro revitaliza Brasil. Ya ven la diferencia de la izquierda y la derecha, ninguna de las dos es perfecta. Pero con la derecha hay comida, medicamentos, gasolina, ropa, empresas. Con la izquierda solo hay escasez. Al señor Miguel Polo se le olvida que el señor Bolsonaro es absolutamente xenofóbico, machista, homofóbico. Y todas esas cosas malas que tiene una persona. No entiendo cómo Miguel Polo hace parte de la derecha, pero bueno, se respeta porque son sus decisiones. Sin embargo, decir esto es bastante ingenuo. Ya que tenemos un gobierno de derecha en Argentina, al menos Bolsonaro está empezando. Bueno, claro que eso no sería una excusa porque Duque en menos de 100 días ya tenía cagado el país. Pero bueno, con Macri. Vámonos con Macri. Simplemente el ejemplo de América Latina con la derecha con Macri, el presidente de Argentina. Y en el debate que realicé con Miguel Polo le encantan las cifras, así que vamos a darle unas cifras. El 14 de enero del 2016, 13 pesos de argentino representaba un dólar. Resulta que eso en el 2016, el 18, el 18 de mayo del 2018. Un dólar, un dólar, equivaldría el 25,5%. Es decir, que el peso argentino se devaluó adicional a eso. No cumplió con la meta del déficit fiscal. Macri no cumplió con eso. No cumplió con el tema de la inflación. No tienen una economía competitiva, señor Miguel, que le encanta la economía. Nadie, nadie quiere ahorrar en pesos en Argentina. Y una de las últimas encuestas que hubo para el año pasado, ninguna de los argentinos la creó a Macri. Porque le fue súper mal en las encuestas. Nadie, ninguna empresa quiere invertir en Argentina por el peso devaluado que tiene. A Argentina le va a pedir al Fondo Monetario 30 mil millones de dólares. Es decir que, pues yo supongo que para ellos pedir plata prestada es gobernar bien, por lo que veo. Y pues no. Entonces, pues si vamos a hablar a las cifras y la, 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 en América Latina con la derecha tampoco nos ha ido también. Entonces, no mames. ¿Por qué no hablamos entonces de Ecuador? ¿Por qué no hablamos entonces de Bolivia? ¿Por qué no hablamos entonces de Uruguay en la época de Pepe Mujica? ¿Por qué no hablamos de esos países en realidad, no? Pero bueno, sigamos con esto. Esto es básicamente tumbarle los argumentos a la derecha y decirle por qué le están mintiendo a usted en su hermosa y sensual cara. Dice, el fiscal no es santo de mi devoción. ¡Oh, my God! Pero si algo está haciendo bien es destapar la corrupción. Y todas las ollas podridas de Colombia, de la Colombia de lesa humanidad. ¡Uy! Hablando de lesa humanidad. Por eso el afán de muchos de quitarlo. Nosotros no queremos quitar al fiscal porque sea un incompetente. Bueno, sí. Realmente lo queremos sumar por varias cosas. Él sabía de todo el tema de Brecht. Él no se declaró impedido para investigar a Debrecht. Y por eso era abogado de uno de los grupos económicos más grandes que tiene este país a cargo de Luis Carlos Armiento Angulo. Él era abogado de Luis Carlos Armiento Angulo. Por eso pedimos que se retire. Además, porque nos han esclarecido varios hechos como testigos muertos por Debrecht. Todos casualmente por sean uro, ¿no? Es una vaina bien extraña y uno podría hacer de esto. Un capítulo de La Rosa de Guadalupe y les juro que teníamos un rating súper alto. Mejoraríamos el rating RCN, piénsenlo. Dice Miguel, por otro lado, admiran a guerrilleros en sus marchas, llevan banderas de guerrillas. Queman policías, destruyen medios, apuñalan a guardias de seguridad como le haría un guerrillero, pero se indignan si los llaman guerrilleros. Duele, pero pasaron de ser universitarios a milicianos urbanos. La marcha del fiscal fue por todos los sectores y si quemaron la bandera, permítanme decirles que es porque la gente perdió el respeto por la institucionalidad de la fiscalía gracias a los fiscales que hemos tenido, porque no solo es el fiscal Néstor Humberto Martínez. Entonces, si la gente se atreve a quemar una bandera de una institución es porque perdieron totalmente el respeto por la institución. Bueno, así que más bien repensémonos o repiénsese usted, señor Miguel, qué es lo que está haciendo el gobierno para hacer que nosotros terminemos perdiendo el respeto por ustedes, por la institución. Ustedes que defienden tanto las instituciones. Bueno, acá está una de las joyas más representativas de Miguel Polo y este pedazo, si es que me da risa cada que veo este trino, además porque se suelen retuitear mucho, entonces pues uno termina viéndolo en el perfil de Cabal, en el perfil de Paloma Valencia. Dice, si los políticos nos quieren mantener ignorantes, y lo abren de comillas, igual está apareciendo acá, entonces ¿por qué le piden al Estado que es administrado por los mismos políticos que nos quieran ignorantes, que nos continúen educando mamertos patéticos? Miguel, hemos tenido esta discusión sobre la educación tantas veces que hasta nos llevaron a partidas W a los dos, y los dos debatimos en medio de la educación, no en medio de la estigmatización, nosotros no somos mamertos patéticos, somos personas que gracias al uso de la constitución podemos tener educación y el gobierno tiene que responder por eso, porque todas las personas en el mundo, o más bien todas las personas en Colombia no tienen las mismas oportunidades, y qué chévere sería aumentar esa calidad de educación y esos cupos universitarios públicos, porque el Estado tendría que brindarnos como base fundamental de una sociedad una educación superior, así como la OCDE, que es súper neoliberal como ustedes, dictamina, y hay países súper, súper, súper neoliberales, tienen por encima la educación pública, pública, así que realmente no somos unos mantenidos ni patéticos, sino que le estamos exigiendo un derecho, derecho que está en la constitución al Estado, que nos eduque, así que realmente no somos patéticos, y bueno, chévere, porque si tú crees que somos patéticos el día que tú necesitas defender tus derechos, no te vas a poder quejar, porque entonces te podemos decir, facho, patético. Si la policía no alcanza para la cantidad de ciudadanos que hay, ¿cómo es posible que prohiban el porte legal de arma? ¿Really, nigga? ¿A quién más perjudica esta ley es al ciudadano de bien? El bandido se seguirá armando. No, pues entonces volvámonos bandidos todos, y todos armémonos, y todos démonos bala, ¿no? Porque es que eso sí que les gusta, armar un cierto tipo de gente para poder ayudar a defender a los súper ganaderos, o cómo empezaron a convivir. Si un violador sabe que su potencial víctima está armada, lo pensará dos veces, no mames, Miguel, lo que van a hacer es una guerra más sangrienta, porque si van a armar a todo el mundo, entonces en vez del diálogo, en vez de construir un país en paz, en vez de construir bases sociales realmente importantes desde el gobierno, lo que estamos haciendo es diciéndoles, ¡mátense de una! No, eso realmente me parece sumamente indignante, este tipo de trinos, es lo que uno debería rechazar cada que los lee. Pero bueno, ya me cansé, Miguel, realmente este trino sí fue la tapa. Acá tenemos otro trino de la señora Catalina Suárez, que también es una de las uribistas empoderadas, del Centro Democrático. Les sorprenden las declaraciones de historia del presidente Iván Duque, pero les parece normal ver a Petro en un video recibiendo billetes en bolsas de plástico. Una cosa así es sumamente diferente. Y es que a Gustavo Petro nunca uno le ha escuchado una estupidez y hay alguien más inteligente, o de, más bien no más inteligente, pero una persona inteligente con academia encima, que, por supuesto, el señor Iván Duque nunca le recibió un debate solo a Petro. Es Gustavo Petro, es una persona sumamente inteligente y de eso no tenemos que dejar alguna. Bueno, Petro se dedicó después a explicar cómo era que tenía esa plata en esas bolsas de plástico y para los que no sepan es bastante normal que en las campañas políticas se reciba plata en efectivo y le siguen haciendo show, pero no les parece indignante lo de Brecht. No les parece indignante que el propio presidente de la República salga a decir sandeces como los siete enanitos, como que nos ayudaron en la conquista de los gringos. Eso sí no les parece indignante. Por eso es que nosotros anteriormente andamos pidiendo educación de calidad y pública para todos, para que no suban este tipo de sujetos. Catalina o el Vitrina, en el 2019 es un año de grandes batallas, no podemos cederle terreno a la izquierda, vamos a ganar alcaldías y gobernaciones, en especial en nuestra capital, la alcaldía va a quedar en manos de líderes de la derecha. No más corrupción y populismo sin ejecución. De verdad me lo están diciendo, creen que nos van a volver a meter el mismo pantallazo, el mismo carretazo en Bogotá, como nos lo metieron con Duque. La renovación política de ustedes de juventudes me sabe a M, pero M total. No vieron lo que nos pasó con Duque en cien días, no sabían ni dónde estaba parado, no sabían ni siquiera dar una locución presidencial. Realmente parece un chiste uno tener que escuchar a un sujeto de estos. Entonces ya empezaron con estos discursos estigmatizantes de la izquierda en Bogotá. Y pues no vamos a dejar que Samuel 8 suban y toda la gente de la bancada del Centro Democrático porque no sirven para nada, porque no tienen preparación y porque son súper peñalosistas. Y nosotros en Bogotá aprendimos que ustedes no sirven nada más sino para decirnos mentiras. Entonces, bye. Bye, popó. Y llegamos a uno de los temas más importantes de este día porque la señorita Natalia Bedoya fue tendencia en Twitter. Y luego de esto voy a hacer una clara conclusión y voy a hacer una reflexión. El representante de la Cámara, David Racero, de Los Decentes, sacó un contrato de la señorita Natalia Bedoya que ha iniciado desde el 18 de diciembre hasta el 31 de diciembre por 9 millones de pesos. El contrato de Natalia estaba por 9 millones 949 mil 700 pesos para apoyar entidades. Y, ¿quién hace un contrato del 18 de diciembre al 31 de diciembre? En realidad, no tenemos problema con que usted sea una chica preparada, que tenga experiencia en la ONG de su tía. No tenemos ningún problema por eso. Usted puede estudiar, usted puede ser una crack en términos académicos, usted puede ser una persona súper inteligente. Lo que nos molesta, número uno, es que le den un contrato tan alto a una persona por 15 días. Y fuera de eso, esos 15 días Natalia se la pasó en la Feria de Cali. Estaba en la Feria de Cali. ¿Cómo uno trabaja estando en la Feria de Cali? ¿A quién estabas apoyando, Natalia, en la Feria de Cali? ¿Cómo estabas trabajando con el Ministerio del Interior desde la Feria de Cali? Yo no me la imagino allá gozándose a Marc Anthony mientras chateaba y, no sé, apoyaba a alguien del Ministerio del Interior. No le puedo creer y creo que eso es lo que más nos indigna a nosotros los colombianos. Así que ese pajazo mental de ustedes. Decirles que yo tengo experiencia y no os da igual, lo que nos importa es que usted reciba un contrato de 9 millones de pesos en 15 días. Eso no tiene sentido, absolutamente. Y si va a decir, ay, son inviosos, ¿por qué no ganaron algo? No. Si el gobierno afín cree que uno es una persona capaz para hacer algo, pues ¿qué contrato? Uno no va a contratar a una persona en la que no confía, en la que yo no sé, que tenga capacidades. Si una persona tiene capacidades, cumple con los requisitos, tiene títulos, está estudiada, pues que llegue al cargo que quiera. ¿Sí me hago entender? Pero lo que no nos gusta es este tipo de chanchullos, como que no tienen explicación. Ah, bueno, y uno de los trinos más inteligentes de Natalia, de esos que uno dice, mierda, yo creo que se gastó 50 horas pensando en este trino. Dice, en la Loma Cesar los pacifistas de la Colombia humana lanzan abejas contra los ciudadanos en reunión contra el presidente Uribe. Y ella y varias personas salieron a decir también que eso era terrorismo ambiental. Es imposible que uno coja unas abejas y se las bote a alguien. Es casi que imposible, señora Natalia Bedoya. Este tipo de cosas y esas son bastante absurdas y estas y de los trinos por los cuales a Natalia se la han montado tanto porque eso no tiene sentido. Tengo una conclusión a todos los trinos. Yo no voy a leer más trinos porque realmente creo que no sé si me indignan, no sé si me imputan, no sé si me dan como... Pero bueno, ellos se dedican a tener un discurso estigmatizante, un discurso discriminador, un discurso demasiado fascista, un discurso en el que estigmatizan a todo el mundo y solo generan odio. Ustedes piden que nosotros no generemos odio y lo que ustedes hacen realmente es generar odio entre nosotros. Les voy a decir una cosa, los estudiantes no somos vándalos. Nosotros estábamos defendiendo algo absolutamente legítimo que era la educación pública y que nos pusieran cuidado, que nos dijeran la verdad. No les hubiésemos armado un paro de 100 días simplemente por decir, oh Dios, que queremos dañarle la imagen a Duque. Eso no pasa, Natalia. Estamos cansados de que nos sigan estigmatizando simplemente por salir a defender un derecho de nosotros, de todos los colombianos, como es la educación. Estamos cansados que nos digan mamertos simplemente por decirles a ustedes en la cara que nos están mintiendo. Así que los invito a que dejemos de darle tanto bombo en redes a esta gente porque habrá gente sentada en su casa que no tiene ni idea de lo que esta gente está diciendo y terminan creyéndoles el cuento. Entonces, es mentira todo lo que ellos escribieron, es un discurso igualito, toda la gente de derecha tiene el mismo, mismo, mismo discurso. Cero argumentos, cero academia, solo ganas de estigmatizar a la gente y realmente me tiene absolutamente cansada. No estoy estigmatizando a la derecha porque eso es lo que van a hacer. Uy, estás criticando la estigmatización, estás estigmatizando a la derecha, no la estoy estigmatizando. Estoy dando una reflexión real de lo que está pasando en el país. Es, no se dejen engañar, simplemente es eso, no se dejen engañar de esta gente. No se dejen estigmatizar y no se dejen llenar de odio que eso está muy feo. Y ya, gracias por verme, de verdad, gracias por estar siempre conectado. Síganme en mis redes sociales que van a aparecer por acá. En Twitter, arroba SmileLalis. En Instagram, arroba SmileLalis. En Facebook, Lalis. Así, a secas, Lalis. Allá me pueden conseguir, entonces gracias por verme. Suscríbanse, denle like al video y esperen más videos. Y sobre todo en Instagram voy a empezar a hacer micro videos. Bueno, ya los empecé a hacer, hay varios ahí. Unos muy chistosos, voy a empezar a hacer video vlogs muy interesantes. Y esta semana, hoy la otra, les muestro un plan por el desempleo tan alto que hay en el país. Entonces, gracias por verme y les mando un besito gigante. El sábado, los esperamos el sábado. Sí, gracias, mi amor. Chao, amigos.